La actualización científica y metodológica del modelo de comunicación estratégica e integrada sigue siendo premisa para la Asociación de Comunicadores Sociales de Granma que arribará a su aniversario 31. La Asociación de Comunicadores Sociales está trabajando en el Festival de Comunicación Social y cuál será su temática fundamental o eje transversal será la implementación de la Ley de Comunicación Social en las instituciones, como llevar desde la comunicación a la mercadotecnia, a la promoción, a la gestión de negocios. En la actualidad es decisivo el papel que desempeñan los profesionales de la comunicación en las diferentes instituciones para fomentar el uso correcto de la información. El principal elemento de nuestra asociación es la superación de nuestros profesionales en relación al marketing, en relación al protocolo, a la atención al cliente tan necesario en estos tiempos. Contribuir a la enseñanza de la publicidad en función del desarrollo del crecimiento de las exportaciones, la promoción y defensa de las marcas de productos y servicios cubanos, continuará siendo premisa para los comunicadores granmenses. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.